...estos son Lelanc y Eugenio... ...dos de los pollos de quebrantagua son nacidos esta temporada... ...en el centro de cría del Guadalentín... ...en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas... ...sus nombres responden a la temática elegida este año... ...humorista... ...en los nidos, con sus padres, ya están... ...Charrot, Cantinflas y Gila... ...a través de las pantallas de televisión... ...los técnicos comprueban que nada falle... ...el sistema de videograbación es observado durante las 24 horas del día... ...porque inicia con acicalamientos mutuos, cópulas... ...incubación de huevos, que eso tiene que estar controlado al 100% ...que no haya problemas de que alguna pareja deje de incubar... ...o que algún huevo ruede fuera del cuenco... ...y se quede sin aporte de calor de los padres y tal... ...y una vez que faltan aproximadamente 5 días para la eclosión... ...retiramos esa puesta... ...se colocan huevos de escayola en el nido... ...para que los padres sigan incubando... ...y las eclosiones se controlan aquí en el laboratorio... ...una vez que el pollo eclosiona... ...y todo va bien, pues lo alimentamos durante 4, 5 días, 6 días... ...dependiendo del pollo y también... ...y de la pareja a la que se lo vayamos a adoptar". "...hay que tener mucho cuidado en no excederte en la ceba... ...o no quedarte corto, en fin... ...y cada pollo demanda una cosa diferente... ...aquí ahora mismo tienes un par de pollos... ...uno de ellos digiere con una rapidez increíble... ...estás siempre con hambre, siempre con hambre... ...y a lo mejor le estás dando las mismas cebas o el número... ...la misma cantidad de cebas que a otro, ¿no?... ...cada uno es inmune... ...es importante que haya un aumento de peso... ...es muy exponencial además en la primera semana de vida... ...damos de comer a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4... ...y ya por último, la última ceba a las 8 de la tarde... ...tampoco cebamos durante la noche... ...para que estos pollos que van a estar 3, 4, 5 días en laboratorio... ...no se vayan al nido pidiendo durante la noche, ¿no?... ...la crianza deben continuarla los padres... ...una vez que el pollo se devuelva al nido... ...un momento delicado. "...sobre todo con parejas primerizas... ...porque no saben cómo te van a reaccionar... ...no más porque lo rechacen... ...porque el instinto paterno y materno es muy fuerte... ...sino más por el nerviosismo que le produce... ...el que tú le metas un pollo en el nido, ¿no?... ...hay que estar muy pendiente sobre todo... ...los primeros días después de la adopción... ...porque hay veces que las parejas no ceban bien... ...o ceban poco... ...entonces hay que entrar... ...algunas veces una vez al día, dos... ...dependiendo del caso... ...a dar nosotros una ceba al pollo... ...para que el pollo no se ponga abajo... ...hasta que los padres cojan un buen ritmo de alimentación del pollito". Cuando el pollo es muy, muy, muy pequeñito... ...a lo mejor te ves obligados a entrar... ...dos, tres veces al nido a dar ceba suplementaria... ...eh, cuando van dando de comer a lo largo del día... ...de una manera regular aunque escasa... ...pues entras al final del día o al final de la tarde mejor dicho... ...das una ceba suplementaria que te asegure... ...que el pollo pues no se va a venir abajo, ¿no?... ...por hambre obviamente". Por este laboratorio han pasado 76 pollos... ...Guaralentín se ha convertido en el centro de cría... ...del quebranta hueso más importante del mundo. "...este centro lo que se encarga es de producir pollos... ...que sean viables para la liberación al medio natural... ...e ir aumentando la población y afianzando a una población... ...que en un futuro, a medio o largo plazo... ...sea capaz de autorregularse... ...y que nosotros no tengamos que seguir interviniendo". "...es importantísimo ahora mismo sacar pollos en cautividad... ...el máximo posible en una época de cría... ...pues para poder ir distribuyéndolos... ...por todas estas zonas europeas... ...donde es importante esta reintroducción". "...y también es fundamental para... ...mantener ejemplares en cautividad... ...del mayor número de líneas genéticas posibles de la especie... ...para en caso de que haya alguna emergencia... ...o alguna hecatombe en algún sitio... ...poder ayudar a esa población que ha sufrido ese percance... ...reintroduciendo o liberando bichos... ...nacidos en cautividad". Y este centro de cría es importante porque de aquí sale... ...una parte de los quebrantahuesos que se reintroducirán... ...para que la especie vuelva a volar en Andalucía... ...de hecho en nuestra comunidad, en este parque natural... ...ya hay dos parejas en libertad que han puesto huevos". "...sí, sí, eso en Andalucía ya se ha conseguido... ...de hecho tenemos a Tono y Blimunda... ...que os he comentado antes que... ...ha sido la primera pareja en criar aquí en Andalucía... ...después de más de 30 años... ...de esa pareja nació Esperanza... ...que ha sido el primer pollo nacido en libertad... ...y este año hemos tenido la suerte, la gran suerte... ...de que Marchena, junto con Hortelano... ...hayan realizado otra apuesta en el medio natural... ...y esperamos que de sus frutos... ...que este año en vez de un pollo sean dos... ...uno de Tono y Blimunda y uno de Hortelano y Marchena". Además del Guadalentín... ...hay otros dos importantes lugares de cría... ...que están en Viena y en Lérida... ...también participan otros centros menores de apoyo... ...y 40 zoológicos con alguna pareja de quebrantahuesos... ...este programa europeo tiene una parte fundamental... ...en las liberaciones al medio natural. "...tienes que mantener un aserratio, o sea... ...un equilibrio en los sexos que vas liberando... ...no puede liberar solo machos o solo hembras... ...y aparte también se miran mucho las líneas genéticas... ...de cada pollo que se va a liberar... ...para evitar en la medida de lo posible... ...la consanguinidad en el mismo punto de liberación... ...aquí en Andalucía por ejemplo, pues liberamos animales... ...nacidos en nuestro centro... ...pero también liberamos animales que han nacido en Viena... ...en Balcalén o en algún zoo europeo... ...igualmente pollos nacidos aquí en el Guadalentín... ...son enviados fuera para los diferentes proyectos... ...reintroducidos en la cordillera alpina". Los pequeños quebrantahuesos experimentan sus primeros vuelos... ...en los lugares donde se han soltado. El asentamiento de las parejas en los territorios... ...de donde desaparecieron supone la culminación del proyecto... ...que aún mantiene serias amenazas. "...el mayor problema que tenemos ahora mismo es el veneno... ...el uso del veneno en el campo... ...no se utiliza directamente para el quebrantahuesos... ...se pone normalmente para pequeños depredadores... ...como pueden ser zorros, jinetas, garduñas y cosas así... ...pero el quebrantahuesos es uno de los primeros animales... ...que encuentra esos pequeños cebos envenenados... ...y muere a causa de ellos". Para evitarlo la Junta de Andalucía... ...tiene en marcha un plan de erradicación del uso de venenos... ...también emprende campañas de sensibilización... ...sobre la importancia de que los quebrantahuesos... ...vivan entre nosotros. "...tener claro que se puede convivir con las especies... ...con otros seres vivos... ...que no somos sólo nosotros los que vivimos en este planeta... ...y que se puede convivir". "...tú en un ecosistema, si quitas un eslabón de la cadena... ...hay falta algo, hay un desequilibrio... ...el quebrantahuesos tenéis que tener en cuenta que... ...el último eslabón está en todo lo alto... ...se come lo que nadie se come... ...que son los huesos de los animales que mueren en el campo". "...el éxito no sólo depende de que ahora tenga parejas... ...que ya han comenzado a reproducirse en libertad... ...sino que estas parejas... ...pues estén en un medio que sea óptimo para ellos... ...y sigan sobreviviendo en él". "...si dentro de unos años volviéramos a tener... ...pues bajas en este sentido... ...hubiéramos fracasado". "...creo que moralmente, si la especie humana, si el ser humano... ...ha sido la responsable de la extinción de esa especie... ...moralmente, éticamente, hay que devolverla a su medio". En ello se afanan quienes trabajan desde hace tres décadas... ...en que los demás gocemos de la compañía de una especie... ...a la que le hicimos la vida imposible. ...